El estado de Nueva York se convirtió en el sexto en la nación en eliminar medidas que permiten el matrimonio de menores de edad, una lucha liderada en los Estados Unidos por Unchained at Last. La Voz de América platicó con Freddie Rees, directora ejecutiva y fundadora de esta organización. El matrimonio infantil socava el estatuto de nuestras leyes de violación sexual y en muchos estados lo que sería considerado violación estatutaria u otro delito sexual, se legaliza al entregarse la licencia de matrimonio. Según cifras reveladas por Unchained at Last, entre el año 2000 y 2018 aproximadamente 300 mil menores de edad, en su mayoría niñas, se casaron en Estados Unidos con un adulto. El matrimonio infantil es reconocido como una violación a los derechos humanos porque hay consecuencias devastadoras para toda la vida. Según UNICEF, esto incluye embarazo temprano, violencia de género y pobreza, entre otros. En América Latina, según esta agencia de la ONU, una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18 años, lo cual de no cambiar llevaría a que a nivel mundial para el año 2030 la región ocupe el segundo lugar con el mayor número de este tipo de uniones. La senadora estatal demócrata, Julia Salazar, promovió esta medida legislativa insistiendo en la importancia de proteger a los menores en Nueva York. Con respecto al nivel de madurez, los menores tienen tan pocos recursos legales y autonomía que estos deben ser protegidos si ellos entran a un contrato de matrimonio antes de convertirse en adultos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.